Me emociona mucho saber que el Lido en un tiempito va a volver a abrir sus puertas. Sueño con volver a estar ahí, sueño no solamente como música, sino también como espectadora. Y la sensación de estar ahí fue como, para mí, como ascender a otro nivel. No solamente por la capacidad del público, sino ni solo como por el tamaño del teatro, sino por lo que el teatro en sí representa. Yo siento que es un escenario donde hay mucha magia, mucha, mucha magia. Es un lugar que está en mi corazón y que de verdad como que anhelo volverlo a ver vivo, abierto y habitado por las personas de Medellín y de muchos otros lugares, disfrutando todo lo que allí sucede.